El acta de sesión número 46 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de sesión número 47 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario da lectura a la cuenta. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del ministro de Salud, por medio del cual hace llegar respuesta de oficio de la Comisión sobre la política de control canino para perros asilvestrados en la provincia de Tierra del Fuego y respecto de la posibilidad de declarar estos animales como especie exótica invasora en dicha zona, indicando en definitiva que esta cartera carece de competencias para pronunciarse sobre estas materias, motivo por el cual remite estos antecedentes al Ministerio de Agricultura. Oficio del subsecretario de Hacienda, por medio del cual acusa recibo de los oficios de la Comisión sobre medidas para equiparar entre Chiloé y Palena el reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, la concesión de aguinaldos y demás beneficios y al respecto, mediante oficio, esa Secretaría de Estado remitió los requerimientos al señor director de presupuesto, quien responde con oficio que adjuntó. Oficio del superintendente de electricidad y combustible, por medio del cual adjunto oficio de respuesta a oficio de la Comisión e informa respecto de las fiscalizaciones realizadas a las instalaciones de gas en todas las dependencias de aduana en la región de Magallanes durante los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Oficio del subsecretario de Obras Públicas, por medio del cual hace llegar respuesta a oficio de la Comisión donde informa sobre rutas ubicadas a lo largo de Tierra del Fuego, región de Magallanes y Antártica chilena. Memo del director de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio del cual remite información sobre realización de la primera Asamblea de Parlamentarios Antárticos realizada los días 2 y 3 del pasado mes de diciembre, la cual estuvo organizada por el Grupo Interparlamentario para Regiones Polares del Parlamento Británico, presidida por el señor James Gray, y que contó con la participación de parlamentarios de Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Francia, Italia, Noruega, Nueva Zelandia, China, Reino Unido, Suecia, Ucrania y Turquía. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre otro tema pendiente. Diputado Lenko. Gracias, compañero presidente. Una consulta, bueno, hace semanas que no nos hemos reunido, pero para enero de este año, digamos, ya estamos a mitad de mes, se había solicitado acá la realización de un seminario, un encuentro en Punta Arena. Tengo entendido que esa solicitud la hizo el diputado Boris. Entonces, yo quisiera saber de qué se trata, se aplazó, va eso, qué información tenemos y la fecha. Gracias, diputado. Bueno, al INCO, ofrezco la palabra sobre el mismo tema. Bueno, la última conversación que se estuvo con el secretario Pedro Muga, la semana pasada respecto a este tema era que, dado lo que estaba pasando, era ya como inviable seguir con este tema en esta fecha. También el señor diputado al INCO hizo ver en sesiones anteriores la preocupación que había respecto a un poco el tema, digamos, de seguridad y que no se fuera a malinterpretar una delegación de parlamentario en Punta Arena. Manifestó su preocupación y ahí nació la inquietud y en esa oportunidad esperamos a ver si efectivamente esto se podía hasta el momento realizar. Yo lo que propongo es que por el tiempo, digamos, se suspenda, se prorrogue, por lo menos hasta marzo para poder tener una mejor decisión y tengamos más claro todo el tema de seguridad y organización, porque eso está ya programado para realizarse durante el presente mes. Entonces, por respeto a la misma organización, porque estamos a nivel de borrador, poder programarlo para el mes de marzo o abril de este año. No sé qué opinan los diputados, si habría consenso al respecto. ¿Hay acuerdo? Acordado, entonces. Diputado Castro. Estaba leyendo la cuenta, la verdad, perdón, no lo ha hecho en su momento cuando solicitó comentario al respecto. En cuanto a que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos mandó el memo informándose sobre una actividad que se realizó los días 2 y 3 de diciembre del pasado, siendo que el memo lo mandó el día 6 de diciembre. Entonces, yo no sé si apelando un poco también al rol que tiene que cumplir esta comisión en cuanto a temas, sobre todo temas antárticos, me atrevería como a solicitarle al Ministerio de Relaciones Exteriores por qué no se hizo llegar anteriormente la citación o la información al respecto de esta instancia, que yo creo que de todas maneras podría haber habido un representante de esta comisión en esa instancia, que me parece de toda relevancia, sobre todo habiendo participado países que son los principales reclamantes desde el territorio antártico, Reino Unido, Australia. Entonces, ver por qué no se convocó, o si se convocó quizás a la comisión del Senado, o no hay comisión del Senado en zona extrema, entonces, por supuesto, esta comisión creo que tiene algo que decir y por qué eso nos informa, por qué eso nos informa posteriormente a la realización del antecedente. Gracias, diputado Pablo Acas, tiene toda la razón. Si los diputados están de acuerdo, oficiaríamos nuevamente, siendo presente al Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestra preocupación respecto a que no fuimos convocados en la oportunidad con el tiempo mínimo, adecuado. ¿Diputado Acas? ¿Habría de acuerdo? Sí, y profundizar un poco respecto a qué contexto tiene esta institucionalidad, que entiendo que fue la primera reunión generada, y ver si es que también nuestro Parlamento puede tener alguna participación, o vinculación al menos, para mantenerse al tanto de los procesos que se discuten en esa instancia. Perfecto. Así será. ¿Acordado? Acordado. Diputado Alinco. Mire, la verdad, bueno, no voy a repetir nuevamente lo que está pasando en Chile, todos lo sabemos, pero hasta este momento yo tengo entendido, concretamente el Gobierno no ha presentado ningún plan, digamos, de acción. Una cosa es cómo se tranquilizan las aguas, pero otra cosa es cómo vamos a generar actividades productivas, porque lo que se dice, lo que uno siente, es que vamos a tener una crisis social, no estoy hablando de las movilizaciones, sino social, en el aumento de la cesantía brutal, se calcula de marzo en adelante. Pero, como en Chile es un país tan centralizado, yo creo que el Gobierno estará estudiando, irá a tomar algunas medidas, ¿cierto?, para paliar esta crisis, pero normalmente, no de ahora, sino desde siempre, todas las decisiones se toman o se ejecutan en las regiones con mayor número de habitantes, estamos hablando de Santiago, Valparaíso, Concepción, y una vez más, creo yo, de que en el caso de nosotros, como zonas extremas, quedamos fuera de la repartija. Yo quisiera ver, proponer a la Comisión, oficiar donde corresponda, para ver qué medidas concretas hay para este año, en la cosa productiva, en la generación de trabajos, en fin, para las zonas extremas, porque se toman las medidas para Santiago, que siempre se queda con la torta, con la gran parte de la torta, y las zonas extremas del norte y del sur, quedamos mirando, como se dice, para la canicería. Eso. Gracias, diputado René Lincol, cuento toda razón. Si los diputados están de acuerdo, y me pueden mandatar, van a poder hacer un calendario e invitar a las autoridades pertenentes para que puedan venir a la Comisión, justamente explicarnos eso que lo teníamos antes considerado cuando estábamos con el presupuesto, entre medio, la preocupación por las zonas aisladas, y el punto de vista de cuál es el error que están jugando el Estado y el Gobierno. Así que, si están de acuerdo... ¿Alguna otra va a... Bueno, quiero también, al término de la sesión, hemos recibido, aprovechamos a dar formalmente el agradecimiento a don Claudio Alvarado Andrade, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que nos ha hecho llegar un estudio y actualización de variables, identificación de localidades en condiciones de aislamiento, el libro que va a ser entregado a cada uno de ustedes al terminar la sesión. Así que agradecemos al subsecretario de la Subdere, porque sabemos que también tiene una vinculación muy especial con esta comisión. Así que se lo agradecemos formalmente. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.